Bueno, pues muy buenos chicos, y vamos a comentar las noticias del Barça en el día de hoy, porque como siempre hay temas interesantes que hay que tocar y analizar. Así que venga, ¡vamos a ello! Primero, no sé hablar, pero no voy a editarlo, así queda, soy humano. Ya sé que pese a este cuerpo que veis, a este físico, a esta carcasa de dios griego, hay un humano. La Miña Mal. La Miña Mal dice, bueno, no lo dice, sino que está confirmado que será parte de la Kings League, esa competición de fútbol que ha creado Gerard Piqué con otros youtubers, con otros streamers, donde han participado otros futbolistas como Ronaldinho y tal. Pues bueno, La Miña Mal ayer se anunció que será parte de la Kings League, al igual que otros jugadores, otros futbolistas que están ahí, ¿no? Se ha generado ya un debate con esto y una polémica. Yo creo que ya llegamos a un punto de que todo es polémico. O que todo es, no sé, como que hace falta hacer un debate de todo. A mí me gusta el debate, me encanta. Me encanta el discrepar, el dar mi opinión, el dar mi punto de vista y luego que cada persona dé, por supuesto, el suyo. Me parece de lo más sano que hay, de lo más sano. Y en el fútbol creo que es una de la gracia que tiene todo esto. Cada uno ve el fútbol a su manera, con su opinión muy subjetiva. Lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo y así. Pero hacer polémica y hacer debate de absolutamente todo, a mí me cansa. Hay muchos culés que se han quejado de que La Miña Mal participe en la Kings League. A ver, lo primero, no han dicho cuál es su rol. No han dicho si va a jugar, si va a ser tal. Uno, yo creo que jugar es imposible. Imposible. Que La Miña Mal, cobrando los millones que cobra y el contrato que tiene en el Barça, va a jugar en la Kings League. Es imposible. Uno, porque en la Kings League es los fines de semana al igual que los partidos. Y porque él, siendo jugador profesional, no va a estar ahí. O sea, ¿qué jugador profesional ha jugado ahí? Ninguno. Solo retirados o que están sin equipo. Evidentemente, La Miña Mal no va a jugar, no va a poner en riesgo su físico o una lesión por participar en la Kings League. Estar allí como patrocinador, para dar más imagen y, simplemente, como negocio, quizás haga un torneo especial y él sea uno de, no sé, de los que lleven uno de los clubes, un presidente, no lo sé. Pero va a ser algo así. Simplemente que la imagen de La Miña Mal esté vinculada a la Kings League. Ni más ni menos, para que La Kings League vuelva a tener este tono importante, que la gente se vuelva a enganchar a ella. Simplemente. Pero que haya gente que salga sus pajas mentales en plan, no, no, ya verás cómo juegue y verás cómo se lesione. Pero, ¿cómo va a jugar La Miña Mal ahora mismo en La Kings League? Es imposible. Imposible. Pero imposible. Y tengo cero información de esto y, vamos, pero es que me parece imposible. Es que sería increíble. Increíble. Estar allí, como digo, como imagen, como muchos otros que se han vinculado a La Kings League, simplemente anunciándolo ahí y tal, pero está. Esta es una de las imágenes y les dará, pues, no sé, quizás alguna publicidad y cosas de estas que harán que más sponsors, que más marcas quieren estar allí. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y también os digo, los jugadores tienen su vida afuera, ¿eh? Que aquí parecen o no, eres jugador de fútbol y ya está. No puedes hacer nada más. Según termine el entrenamiento a casita y a las 8 en la cama. Y no hagas el amor, ¿eh? No vaya a ser que te canses. Chicos, los futbolistas tienen vidas normales y corrientes. Con más dinero, con más ceros en la cuenta que nosotros, es verdad. Pero, normales y corrientes. Joder, que yo tengo relación con jugadores. Y van de cena, y salen, y tienen, por supuesto, sus, bueno, sus aficiones fuera, y tienen sus negocios fuera. Evidentemente, esto es malo, esto es perjudicial para la niña mal. No. Pero, que haga publicidad con ellos, que sea imagen de la Kings League, que haga algún evento, de vez en cuando, con ellos, a mí me parece que no es algo malo. No, es que se puede desconcentrar del fútbol. Es que solamente hay que verlo, que solamente hay que verlo, que solamente hay que verlo, cómo está físicamente, cómo está jugando. A mí esto me preocupa cero. Pero no hagamos un drama de absolutamente todo. De todo, un drama. Los jugadores tienen su vida. Sus negocios fuera, y no sé. A veces, yo creo que se hace mucho más bola los que salen, y de los que la gente se entera, que los otros. Hay muchos que no dicen nada, que van a miles de eventos, que no salen en los medios, y no sucede nada. No pasa nada. Cero dramas. A mí esto me parece perfecto, y está. Ni más ni menos, y esta es un poco mi opinión. Porque ayer, Mancuer, tienes que hablar esto de lo de la niña mal. Bueno, pues aquí está. Me parece perfecto. Si a esto a él le da unos beneficios y un dinero y tal, me parece perfecto. Hace bien. Hace bien la niña mal. Lo que está haciendo es explotar su marca personal, ahora que es una estrella. La niña mal lo que está haciendo es generar dinero. Evidentemente. Genera dinero con el fútbol, y genera dinero fuera. Como es normal y como hacen todos. En fin, vamos a hablar también de Araujo y de Luis Suárez. Porque dicen que Luis Suárez había advertido al Barça de la posibilidad de la salida de Araujo. Luis Suárez ayudó al Barça y le dijo a Laporta que Araujo estaba considerando seriamente la oferta del Bayern. No solo por el dinero, sino también por el proyecto deportivo, porque quería luchar por grandes títulos. El Barça actuó entonces rápidamente e informó a los agentes de Araujo de su deseo de renovarle. Pero el club aún no ha recibido respuesta hasta el momento. Laporta ha considerado que los agentes de Araujo no le explicaron detalladamente la oferta, lo que provocó confusión. Posteriormente, Suárez intervino personalmente en el asunto y aclaró la situación entre las partes, por lo que Laporta le está muy agradecido. Es decir, Luis Suárez, leyenda absoluta del Barça, se enteró de lo de Araujo, que estaba como pensando en irse y se lo dijo a Laporta. Informó a el Barça, cuidado con este, porque ha recibido una super oferta y es posible que se vaya. Y la está valorando. El Barça en ese momento le da la oferta de renovación. Hasta el momento no ha renovado, no ha contestado. Algo que me molesta. Y es así. Araujo, de momento, no ha respondido a la oferta de renovación del Barça. Pero el Barça, en cuanto se entera de la gran oferta del Bayern y que se lo está pensando, que eso salió en enero y está confirmadísimo, el Barça actúa y el Barça le demuestra que lo quiere y el Barça le pone una oferta de renovación encima de la mesa dentro, por supuesto, del contexto de las posibilidades económicas que podemos. Pero Araujo no ha respondido. Y ojo, está en su derecho, por supuesto. Está en su derecho, pero no ha respondido. Y a mí es verdad que la gestión de Araujo con todo esto no me gusta mucho. No sé si es culpa de los agentes, tal, pero no me gusta. Lo que dicen es que, además, Suárez ha hablado y que ha intervenido y que parece que, otra vez, la relación Araujo-Barça está bastante mejor porque Luis Suárez ha intervenido, ha hablado y parece que está un poco mejor. Hombre, sinceramente es de agradecer que Luis Suárez tenga este detalle, tenga este gesto con el Barça de, sé que es importante, sé que es un jugador vital para el presente y el futuro del club. Voy a comunicarles que no lo saben, que es posible que se vaya. Me parece perfecto y me parece de, vamos, admirar. Luis Suárez, súper culé y siempre con gestos, siempre con gestos hacia el Barça que a mí me encantan. Y Araujo, hay mucha gente que está en contra de él, que se tiene que ir, que tal. A mí me sigue pareciendo que es un centralazo, me sigue pareciendo que es un jugador que es presente y que es futuro, que hay que renovarlo, pero claro, depende de él. Ni más ni menos. Depende de él. Él es el que decide. Él es el que tiene que decir si se queda o si no. La oferta de renovación ya la tiene. Pero evidentemente ha recibido ofertas muy buenas de otros clubes y se lo está pensando. Esta es la realidad. Yo pienso que renovará, pero la realidad es esta. Que de momento no responde. Y él públicamente, cuando le han preguntado, no ha dicho nada. Así que, en fin, a ver qué pasa, a ver qué sucede. Es uno de los capitanes y yo espero un gesto de él. Pero bien, Luis Suárez. Espectacular. Y vamos a hablar de un jugador que se retira. No es leyenda, pero es un jugador yo creo que bastante querido. En solo un año se ha ganado el cariño, respeto de todos los barcelonistas. Yo creo que para siempre. Paulinho. Mítico Paulinho ha anunciado hoy su retirada del fútbol de 36 años. Jugador que vino aquí en una operación muy bartumeada. Muy de estas de bartumeo. Muy raras. Operación rara en la que vino por 40 millones, pero al año siguiente lo volvimos a vender por 40. Algo muy raro. Hubo ahí seguro el tema de comisiones y tal. Seguro al 100%. Fue una operación para, no sé si cuadrar cuentas, algo raro hubo. Fue muy raro, fue muy extraña, pero es verdad que nos cayó a todos la boca. A mí, el primero. Yo cuando lo sonaba dije, guau, es esto de fichar a Paulinho. Porque encima de aquella es verdad que teníamos muchísimo dinero, ya que teníamos un equipazo y Paulinho como que no tenía sentido. No tenía sentido, pero vino aquí y la verdad se ganó el respeto y se ganó el cariño. Paulinho, un año que estuvo aquí, marcó muchos goles, muchos goles importantes, asistencias, tuvo una gran relación con todos, se asociaba perfectamente, combinaba en los partidos con Messi de manera espectacular y se dejó la piel. Paulinho creo que demostró un enorme nivel. Paulinho creo que dio un enorme nivel. Y creo que todos cuando hablamos de Paulinho, tenemos un recuerdo de él de jugó muy bien, rindió muy bien. Vino un año, lo hizo de maravilla, ganó dos títulos y se fue. Pero fue suficiente como para decir, ojalá más fichajes como él. Muy bien Paulinho, pues anuncia su retirada del fútbol. La verdad es que ha tenido una carrera yo creo que bastante exitosa, una carrera muy buena. En Brasil yo me acuerdo que hubo una época que marcaba siempre con Brasil, que marcaba siempre, tenía muchísimo gol. Y bueno, anuncia su retirada con lágrimas tal, como es lógico, como es normal, le da la pena, ¿no? Pero bueno, desearle toda la suerte del mundo, no sé cuál va a ser ahora mismo su plan. No sé si va a ser entrenador, si va a ser director deportivo, si simplemente va a vivir la vida con todos los millones que tiene. Es lo que yo haría, pero bueno, en fin. Y hasta aquí estas noticias. Quiero saber vuestra opinión sobre el tema de la miña madre, que os parece esta polémica de que va a estar en la Kings League. Ya os digo que no va a jugar, será simplemente imagen. ¿Qué os parece lo de Paulinho y lo de Luis Suárez y Araújo? En fin, todo en los comentarios, un enorme like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.